La segunda edición del Coworking, como sabéis, es un espacio que engloba un ecosistema que se ha creado desde el Ayuntamiento de Linares, la Cámara de Comercio, también con la Escuela de Organización Industrial, en el que hemos querido precisamente crear ese itinerario en que nuestros emprendedores y emprendedoras tengan unos servicios avanzados y una ayuda especial en su emprendimiento, desde dirección empresarial, asistencias técnicas, consultoría, mentoring, coworking, también ayuda a la contratación a la empresa, becas también para el emprendimiento y toda esa iniciativa no estamos solos en ese camino de buscar la innovación en nuestra ciudad y el emprendimiento está con nosotros la Universidad de Jaén, la Escuela Politécnica de Linares, Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía incide y muchas de las empresas y centros tecnológicos que ya están implantados en nuestra ciudad y que están haciendo que Linares esté en el mapa de la tecnología puntera, en el mapa de la innovación. Y para ello, este espacio Emprende Linares tiene a puesta disposición de todos nuestros emprendedores y emprendedoras espacios en las infraestructuras potentes como son la incubadora, el coworking, el centro tecnológico, el vivero de empresas, apuntando la nave de nidos para que resurjan en el germen de la nueva empresa y que creen empleo en nuestra ciudad y todo con un objetivo muy claro, es aflorar, atraer el talento a nuestra ciudad, el emprendimiento, el crear autoempleo y por supuesto que se implanten empresas en nuestra ciudad. Desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir trabajando en esa cultura del emprendimiento, en apoyar a nuestro empresario y a nuestra empresaria que se cree empleo en nuestra ciudad y para nosotros ha sido fundamental el apoyo de este espacio de coworking, que cada edición ha ido mejorando, ahora lo veremos en los números, pero ya en esta segunda edición hay un 80% de esos 29 emprendedores que ya están en marcha, lo que significa que Emprende Linares es un espacio vivo en el que vamos a seguir trabajando y para crear más empleo en nuestra ciudad, por supuesto, crecer en este sentido en el emprendimiento. Emprende Linares interviene aglutinando o colaborando, puesto que quien realmente la auspicia, quien auspicia esta segunda edición, igual que la primera, es por un lado la Fundación EOI, la Escuela Oficial de Industria y también el Ayuntamiento. Y entonces realmente esto se enmarca dentro de un programa oficial europeo destinado a lo que es la formación, la educación y la creación de empresas. Y como en el año anterior vemos que hay gente, hay emprendedores que traen ideas de negocios bastante buenas y aquí lo que se trata es de darles dinamismo, de ayudarles a dinamizar con tutores expertos en distintas materias para que sean capaces de enfocarlos y que en el menor tiempo posible sean capaces también de montar su propia empresa, de llegar a la apertura de su propia empresa. Y es otra cosa más de las que se enmarca dentro de lo que está haciendo la Cámara de Comercio, apostar decididamente por la creación de empresas y por fomentar el espíritu emprendedor. Y esto se viene haciendo en conjunto con una serie de programas que tenemos como Emprende España Emprende, como otro que hay ahora mismo un programa muy bonito que es el programa de ayuda para el empresariado femenino, o incluso ese programa que digo antes de fomento del espíritu emprendedor. Además, ya en otras ocasiones cuando hemos hablado, sabéis que también tenemos, se acompañan, se complementan de alguna manera con otras iniciativas tales como la Mesa del Emprendimiento o el concurso que ya tiene una trayectoria bastante importante de innovar y emprender en las aulas. Y además, la Cámara que está decidida, como he dicho, a apostar por esta creación de empresas, contamos también con algunos medios que ayuden en el periodo de consolidación, como por ejemplo, un TIC Cámara, que se da un dinero, se da una subvención para renovación de TIC en las empresas, y además, también creo que conocéis, porque hace poco se ha firmado un convenio de colaboración con Caja Rural de Jaén, por el que se pone a disposición, tanto de empresas de incubadora, de viveros, y a disposición de los emprendedores, un millón de euros en condiciones de financiación bastante asequibles y bastante, que sea capaz de apoyar esa consolidación que decimos. Y ya está, o sea, que nosotros veréis a lo largo de la tarde que los proyectos, hay proyectos algunos interesantes, del año anterior hay supervivencia muy adecuada, y en este, también, entre ellos, están haciendo una colaboración y están funcionando bastante bien. Estoy convencido de que es uno de los programas más positivos que se están desarrollando en Linares. Ya estamos pensando en el tercero. Bien, pues esta segunda edición que terminamos hoy, la verdad es que, como decía el vicepresidente de la Cámara, está con notable éxito, tenemos 17 proyectos hoy que se presentan. Un poco la idea es, les hemos ido acompañando durante estos cinco meses, con las tutorías, las mentorías, con los talleres, se han ido desarrollando en el espacio Coworking, han ido pasando de la idea que tenían inicial de su negocio, han pivotado la idea, la han testado en el mercado, han salido con prototipos, y hoy en día, pues ya están a disposición de presentar sus 17 proyectos y salir con garantías al mercado de empezar a trabajar con éxito sus proyectos. Han sido cinco meses de trabajo, como os decía, en el que, bueno, insisto en el agradecimiento al Ayuntamiento de Linares y a la Cámara de Linares en el soporte que dan a este proyecto, a este programa. Como decíamos, es la segunda edición. Me gustaría transmitir que la tercera edición ya está en marcha, que todos aquellos emprendedores de Linares que tengan una idea de negocio y piensan que puede tener éxito y la quieran poner en marcha, o quieren simplemente testar si su idea de negocio es factible, si la pueden un poco desarrollar y la pueden poner en marcha, les animo a que hagan su inscripción en el programa, que se entrevisten con los tutores, que vean si de verdad esa idea es factible y que les ayudemos entre todos a desarrollarla, para que dentro de cinco meses más podamos tener otros 20 o 22 emprendedores que sumar al tejido empresarial de Linares y seguir sumando, como decía Mabel Selfa, al tejido productivo y empresarial de la ciudad de Linares.